familia como estamos bienvenidos a de película y más somos rosy y carlos y en esta ocasión les vamos a presentar una película llena de acción titulada comando espinosa esta película fue filmada en houston texas producida por nuestro amigo walberto espinosa y antes de continuar con la balacera que te parece si seguimos con los saludos en esta ocasión son para luis núñez araneo pérez maría rollo luis daniel méndez y roberto maradiaga de nicaragua muchas gracias por sus comentarios chicos y chicas no se les olvide darle like compartir la película dejar sus comentarios y sobre todo suscríbanse si aún no lo han hecho los dejamos con la película comando espinosa somos carlos y rosy y están viendo de película y más ah y ah y y ah 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 ¿Dónde está el cabrón? ¡Fuéltelo! ¡Lo tiene que hacer en caliente! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quietos, cabrones! ¡Tranquilo! ¡No hagas una pendejada! ¡Suéltame! ¡Fuéltalo! ¡Ahhh! 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 ¿Estás bien, hijo? Pero va a estar bien. ¿Estás bien, hijo? Sí, sí, señor. No se preocupe. Pero quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Ya, tranquilo, mi hijo. Ahorita te llevamos con ella, ¿ok? Estos cabrones nos dieron mucho trabajo, pero tenían que caer. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí va a ser el salón, mi hija, para la quinceañera de nuestra hija. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Me encanta, está muy maravillosa el salón. Me gustaría que le pusieran unos globos rosa, unos manteles para que le dieran una decoración más maravillosa. Lo que tú quieras, mujer. Se le va a poner de lo mejor aquí. ¿Cómo ve, compadre? ¿Cómo ve, compadre? ¿Cómo ve, compadre? Se mira bonito el lugar. Qué bueno. Ahí está el escenario donde va a estar ahí arriba. Ya vamos a estar nosotros y va a ver de la mejor comida. La vamos a pasar bien bonito, va a ver. ¿Cómo ve, compadre? ¿Cómo ves, mujer? Para lo del banquete. Me parece bien y que el menú esté excelentísimo. Va a ser de lo mejor, vas a ver. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Rafael? Aquí andamos. Estamos, fíjate, checando la acústica del salón. Voy a tocar mañana aquí y, pues, me gustaría que escucharas la canción que ando promocionando. ¿Cómo ves, mujer? Me parece buenísima idea. Lo escuchamos y nos gusta mucho, pues, lo contratamos. Ojalá. Me gustaría estar en su fiesta. Pues, queremos subirla a ver qué tal está. Órale, pues. A uno, gracias. ¡Rafael! ¡Rafael! ¡No te vayas! ¡Aguanta, Rafael! ¡Auxilio! ¡Ya veo una ambulancia! ¿Qué pasó? ¡No hay nadie! ¡Rafael! ¿9-11? ¿9-11? ¡Aguanta, Rafael! ¡Aguanta, Rafael! ¡Una ambulancia, por favor! Aquí hay un herido. ¡Eh, calmado, calmado! ¡No hay prisa! ¿Nadie me vio? ¿Seguro? ¿Seguro? Oye, estaba pensando a ver si gastas la chamba por otro lado. Sí, Romy. No conviene echar raíces en ningún lado. Para nada. Este jale es de pica y huye. Sobre todo sabiendo que este cabrón de Espinosa nos está pisando la cola. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Y lo que menos quiero es enfriar a agentes de la ley. Menos esos que son de élite. Pues dale ya para Congarza. Me llamó a ver qué más ofrece. Eso me gusta. Ese pelado suelta buen billete. Oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Usted sabe quién lo mató? No, señor oficial, la verdad no. Yo nomás escuché una explosión muy fuerte y vi que el señor se... se tambaleó y se cayó. Corrí a ver quién era y la verdad no miré a nadie. ¿Está usted diciendo la verdad? Se lo juro. Él, para nosotros, era un cliente muy especial. ¿No sabe si tenía enemigos? Ahí sí no puedo decirle nada porque nada más lo tratábamos como cliente. Bueno, este es el pendiente. Vamos a necesitar que firme su declaración. Así lo haré, oficial. ¿Qué pasa, Lucena? ¿Qué pasa, Lucena? Te veo preocupada. Nada. Pensé que el cambio de vida me gustaría, pero la verdad no me acomodó. Bueno, dime qué cosa no te gusta y yo lo arreglo. Nada, yo pensé que con tu amor me bastaría, pero la verdad el olor a estiércol me parece insoportable. Bueno, ¿no será que estás perdiendo el cariño que dijiste sentir por mí? De ninguna manera. Mi amor, por ti, trece cada día más. Bueno, entonces dime qué quieres que haga para que vivas feliz. ¿Por qué no me compras una cantina? Yo en un lugar de esos me sentiría como pez en el ajo. Bueno, tú sabes, eso no es lo mío. Además, no sabría ni qué hacer con eso. Tú sabes, yo solo creo que siempre he ganado. Y te ha ido de maravilla. Pero con un negocio de esos, tus ganancias serían el doble. Bueno, tú sabes que la administración de una cantina no es cosa fácil. Yo administraba el lugar donde nos conocimos. Y no es lo mismo de gata a patrón. Bueno, es cuestión de pensarlo bien y después lo decidimos. Entiendo que no me tengas confianza. Sobre todo con alguien con mis atrecedentes. No digas eso. Yo jamás dudaría de ti. A ver si este próspero ranchero coopera para nuestra causa. Pues suerte, jefa. Porque este es bien martillo. A este nunca le hemos sacado. Ni siquiera por un taco. Ay, ustedes tan nopales. Por eso es que me dieron el nombramiento de jefa. Mira, yo te quiero como nunca pensé querer a alguien. Disculpe, don Felipe. Hay gente de la policía ahí en la casa. ¿Qué les digo? Dime es que ahorita voy. Yo le avisé. Eva, espera. ¿Qué pasó con la yevon? Pues la verdad la cosa viene complicada, patrón. Mira, ahí te la encargo, ¿no? La cría es de buena raza. Que no se vaya a morir. Ya, como se diga. Con permiso. Bueno, mi amor. Deja ver qué quiere esta gente. Ahorita ven. Buenos días, señores. ¿En qué puedo servirles? Buenos días, señor Godoy. Soy la comandante Mejía. Y me pongo a sus órdenes. Pues es muy raro ver por estos rumbos a una mujer policía. Es porque aquí está muy calmado. Y por lo mismo, se espera violencia muy extrema. Ojalá y no. Estamos muy bien así. Ah, pero eso a mí no me asusta. El que se quiera pasar, lo pongo quieto. Bueno, pues qué bien que tenga gallas. La idea es que nos incluya en la nómina de seguridad. Pues mire, yo nunca he tenido ninguna nómina de esas. Es una broma, ¿verdad? Ah, la verdad es que estamos muy mal pagados. Éntrele. No sea malito. Mire, mejor en otra ocasión lo platicamos. Ah, que usted tan orrativo. Hasta pronto, señor Godoy. Hasta pronto. Ya conocen las salidas, señores. Con permiso, señora. ¿Y estos? ¿Qué querían? Pues, ¿qué crees? ¿Qué más? Chandajearme. Vamos. Señor, aquí está lo que me pidió. Mira, Romy. Aquí está el anticipo. Y los datos, ¿dónde me puedes encontrar a Jacinto Ayala? Por lo que me ha dicho, no se mueve en otro cargo, ¿verdad? Hombre, es un pelagatos. No va a tener para comprar otro. Pero tú hazme el encargo. Nunca me has fallado. Y espero no sea la primera. Voy, que le hago su trabajo y nos vemos. Está bien. Me dará mucho gusto verte de nuevo. Sirve que así te hago otro encargo. ¿Listamos? Vámonos. ¿Para dónde está, Romy? Aquí están las tracciones. Ahí por el camino te lo digo. Espero que no sea por el rumbo donde no nos conviene andar. No, hombre. Por lo que hablé con el patrón. Es por otro rumbo. De favor, me agrada. Bueno. Andando. ¿No nos podemos echar algo en la barriga antes de ir para allá? Ahí por el camino agarramos algo. Ni hablar, carnal. ¿Para cuñal? Cáime bien, cabrón. Las órdenes superiores son de que tú y tus hombres no descansen hasta dar con esos asesinos. Por falta de lucha no ha quedado ni quedará, señora. Se lo aseguro. No hay duda. Si no, ya hubieran pensado en relevarte. Esta última ejecución es de ellos, sin duda, ¿verdad? La forma de operar siempre ha sido la misma. Por lo que veo, estos asesinos son invisibles. Así parece. No son vistos ni dejan rastros. Cero pista. Pero como se dice, no hay crimen perfecto. Solo hay que esperar alguna falla. La tendrán. Solo es cosa de estar en el lugar indicado. Por algo son ustedes los agentes mejor cotizados. A demostrarlo, Espinosa. ¿Qué más quisiera yo? Pero esta vez se nos está enredando el caso. Se dice por ahí que no hay que llegar primero. El asunto es saber llegar. Le prometo, dejar hasta la salea. Pero no daremos malas cuentas. Pues no hay que perder tiempo. Retírense. Vámonos. ¿Qué me quieres decir que te veo tan misterioso? No, nada. Nada más que hablé con el español. Cuidado. Porque dicen que es bien lingol y lingol. ¿Qué cosas dices? No, nada de eso. Me estaba contando. Que si ya se quiere marchar de este lugar. ¿Y eso? ¿A nosotros qué? Bueno, no sé si te interese. Me vendió su cantina. No. ¿De veras? Sí, la cantina ya es mía. ¿Y qué piensas hacer? Bueno. Quiero, este... Ando buscando quién me la ministre. ¿Y ya pensaste en alguien? Pues todavía no, fíjate. He estado pensando nomás en ti. No sé si todavía te interese. Claro que me interesa. Pero... No quiero incomodarte. Ya sabes que lo más importante para mí eres tú. No, tú sabes que yo confío plenamente en ti. ¿Entonces ya puedo hacerme cargo? Desde mañana, si quieres. ¡Ay! Eso merece un premio. Y te lo voy a dar. Bueno, está bien. Pero ahorita vengo, tengo un pendiente. Espérate. ¿Qué? ¿Falta el premio mayor? Pues vamos. ¿Estás seguro? ¿Son las placas? Es la misma que nos dio Garza. Pues súbete. Ya sabes cómo operamos nosotros. ¡Vámonos! 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 Bueno, Salvador. Espéranos aquí. Ahorita salgo. Bajo ahí y la dejo y ya salgo para ir a hacer el pendiente que tenemos. Está bien, señor. Aquí lo espero. Vamos, mi amor. Mira, amor. ¿Cómo ves? Pues no estará muy bonito, pero éxito va a tener. Bueno, qué bueno que te gusta. Ya ves que yo no sé nada de esto. Pues tienes muy buen ojo para no saber nada. Bueno, ahora hay que verlo por dentro. ¿Te gusta? Bienvenido, señor Godoy. Su esposa, supongo. Es correcto. Ella es mi esposa. Va a ser la nueva dueña. Pensé que el trato lo habías hecho con el español. Claro que sí, amor. Lo que pasa es que él se tuvo que retirar. Y dejó a cargo a la señorita Yolanda para que ella sea quien te entregue el negocio. Últimamente yo estaba administrando. El señor estaba muy enfermo. Oh, ya entiendo. Mi nombre es Azucena Barragán. Yolanda Ballesteros. Me da gusto que se están entendiendo muy bien. Yo tengo una emergencia y me tengo que retirar. Espero y no sea nada grave. Le prometo atender a su esposa de la mejor manera. No se te olvide mandarme al chofer. No lo olvidaré. Tierra de cuidado. Bueno, ya me voy. Las dejo. Te la encargo. Claro que sí. Pues vea el lugar de la decoración y si no hay algo que le guste, lo podemos cambiar. Pues sí, pero primero dime cómo ha estado funcionando el negocio. Claro, y tengo la contabilidad lista. No es necesario. Yo confío en ti. Y a partir de ahora, Azucena. Simplemente. Bueno, y a todo esto, no me ha dicho si me va a dar trabajo. Yo no vine aquí a correr a nadie. Los muchachos se van a alegrar. Es muy difícil conseguir trabajo. Tú continuarás a cargo. Tú serás quien quite y ponga. Le agradezco la confianza. Y no la voy a defraudar. ¿Y podremos trabajar desde ahora? Si usted lo ordena, claro que sí. ¿Y cuánto tiempo lleva cerrado el negocio? Ocho días. Bueno, ¿y qué se te ocurre para que empiecen a venir los clientes? Pues solo correr la voz. ¿Y hay alguien que se encarga de hacer eso? Sí, no hay problema. Volanteamos y pegamos pósters. Bueno, pues manos a la obra. Hay en existencia todo lo necesario. Esto quiere decir que tenemos una buena bodega. Bastante amplia. Pues acompáñame a recorrer las instalaciones. Claro que sí. ¿Qué averiguaste? Nada, Teniente Espinosa. Como siempre, llega ni se va sin dejar rastro. Hace sus teorías y huye como cobardes que son. Hay que seguir el procedimiento. Buscar si alguien lo mandó matar. Lo dudo. Según el reporte, era un humilde trabajador. Pues por donde quiera que le damos, puro enredo. Lo que sí, hay la posibilidad de que lo hayan confundido con alguien. Sin duda, eso podría ser, pero para encontrar a ese alguien no va a ser nada fácil. Vamos a investigar con quién trabajaba el disjunto y a lo mejor sacamos algo. Apoyo su teoría, Teniente Espinosa. Y aunque no lo apoyaras, soy tu superior. Pues ya qué. Vámonos, aquí nomás estamos perdiendo tiempo. Arre. Sí, señor, dígame. Ay, caramba, Romy. ¿Qué pendejadas fueron a ser? Sí, pero ese no era el objetivo. Vengan para acá, necesitamos solucionar esto inmediatamente. Sí, sí, aquí lo arreglamos. Son unos pendejos. No se estresa, patrón. Esas cosas a veces suceden. Sí, pero tú sabes claramente que a mí no me gusta que sucedan esas cosas. Las cosas se hacen bien hechas, si no, no se hacen. Azucena. Ah, aquí estás. Oye, se ve que te lo metes poco. Para que un negocio camine, así es al principio. Ok, pero todavía no está abierto al público, ¿sí? Pero había que hacerlo y la calamos. ¿Y qué es eso de con qué hay que hacerlo? Sí, hombre, vino, licores, cervezas, todo lo necesario. Ah, es eso. Pues qué pensabas. ¿Y qué hicieron con el personal? Yolanda se quedó en su lugar. ¿Y ella va a poder con todo eso? Además de quedarse cuando yo me venga temprano. Ok, muy buena decisión. El español me dijo que es de absoluta confianza. ¡Qué malo! ¿Por qué no me habías dicho? Pues es como poner en duda tus conocimientos. Gracias, amor. Eso vale. Tú vales más que eso. Oh, gracias, gracias. A ver si te das una vuelta en la tarde. ¿Sirve que te llevas todo esto? Ahorita le digo a Salvador que me eche esto en la troca y te lo llevo. Gracias. Ya sabes que cualquier esfuerzo vale la pena si a ti te gusta. Ay, gracias, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Sabes qué pasó? Le dimos piso a un equivocado. No puede ser. Ese pinche carro lo checamos y lo rechecamos. Mejor esperamos a ver que nos desgarse. Y todo aclarado. Ya ves que le fallamos. Nunca le hemos fallado. Y ahora con eso, a lo mejor no nos paga. Chingada. Eva, hay que tener más cuidado con los corregos. Porque si desmalagan, ya no los volvemos a ver. Disculpe, señor. Procuraré no volverme a descuidar. Está bien. Parece que le estás cubriendo la espalda a alguien. Así eres tú. Ojalá valga la pena el tipo con el que te estás poniendo chapeada. Oye, siempre es bueno hacer algo por alguien. Oye, yo siempre que quiero hacer el bien por alguien, siempre salgo raspado. Oye, hay que buscar a Cuco. ¿Y para qué lo quiere? Para que vaya con la señora, para lo que se le ofrezca. Pues ya ve cómo soy de metiche y yo. Como vi que se le estaba olvidando, ya lo mandé. ¿Y cómo lo adivinaste? Pues ayer que vinimos en el camino, lo escuché a usted platicar con la señora esposa. Bueno, es un dolor de cabeza que me quitas. Lo bueno fue que le atiné. Claro que sí. Oye, ya es tarde. Vamos a comer, ¿no? Los invito. Muchas gracias, señor Felipe. De verdad es que da gusto trabajar con usted. Bueno, ¿alguno de ustedes saben dónde hacen una buena comida por aquí? Pues aquí cerca, aquí en el crucero. Hay un buen restaurante, vamos. Pues vamos, date que cierren. Mataron a un pobre desgraciado que iba en el vehículo de su patrona a hacer un encargo. ¿Qué quería? ¿Que le preguntaran su nombre? Yo entiendo eso. Pero bien se pudieron haber fijado su aspecto. ¿Y no le pudieron ver su cara? Puras excusas. Pero bueno, lo hecho ya está hecho. Ahora hay que componerlo. Sí, señor. Mañana tempranito vamos y lo buscamos. Nada de eso. Lo quiero ahora mismo borrado de la lista. ¿A qué le tiene miedo? Mira, Romy. Ese cabrón ya me amenazó con denunciarme. Como sospechoso de que yo lo mandé a matar. Entonces hay que cerrar el hocico antes de que cumpla esa meneza. Bueno, pues andando. Ya tiene la dirección, ¿no? Quiero que cumplas tu compromiso. Así será. Quiero que me le pongan mucha atención a esos cabrones. Sí, jefe. Oficial Mejía, venga para acá. Sí, señor Garza. Lo escucharon todo, ¿verdad? Esa era la idea, ¿no? Bueno, y trae su apoyo. Cuento con él. Usted sabe que sí. Pero este territorio está fuera de nuestro control. Eso lo sé. Pero mi centro de operaciones está dentro de su área. ¿Y qué tendremos que hacer a su favor? ¿En qué nos quedamos antes de que llegaran los ejecutores? Usted me preguntaba si el patrón del muertito había hablado con nosotros. ¿Y lo hizo o no? No, señor. Muy bien. Entonces si lo ejecutan temprano, yo quedo liberado de ese riesgo. Sí. Lo más seguro es que trató de preocuparlo. Y vaya que lo logró muy cabrón. Pero le va a costar caro el chistecito. ¿Y por estos rumbos? ¿Hay alguna otra autoridad a la que haya ido? Seguro que no. Yo lo sabría. Pues me llegó el pitazo de que un grupo de agentes federales andan por aquí. Esos son aves de paso. Igual, y ya ni están aquí. Pues como quiera y te encargo para que estés a las vivas. Cualquier novedad se lo haremos saber de inmediato. Ay, oficial. Mira, para la buena memoria y el cumplimiento. Con esto no se me va a olvidar nada. Vámonos, muchachos. Pues ya estamos aquí, teniente Espinosa. ¿Se ofrece algo? Siéntate. Tuve suerte. El patrón del difunto me dijo de quién sospecha. ¿Y es alguien que esté a nuestro alcance? Es un fulano, apellidado Garza. Según lo dicho, trabajaba con él. Entonces, eso quiere decir que el patrón también es pájaro de cuenta. Tranquilo, escucha. Está bien, teniente. ¿Lo escucho? Él dice que cuando se enteró, le renunció. De seguro tiene muchos hombres. ¿Pedirán refuerzos? En la mañana coordinamos un plan. De hecho, nos juntamos en la mañana. Muy bien. Pues váyense a descansar. Con permiso, teniente. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya está la dirección. No debe de haber fallas. ¿Así que va a salir a recibirnos o qué? No, le vamos a explicar la ley de la TUSA. ¿Qué chingas? ¿Cuál es? Tú tú vas por ahí. Yo lo he hecho para afuera y aquí le rompo su madre. Órale. ¿Qué chingas? Ya se está tardando mucho este cabrón de Garza. Y este silencio no me gusta nada. Cabrón. Si no es la primera vez que lo hacemos, ¿cuál es el miedo? No, hoy es diferente. Tranquilos, compañeros. Hay que tener paciencia. Nomás no nos vayan a salir ramitas, teniente. Por lo que yo sepa, esto no es nada fácil. No se moleste, teniente. Pues yo prefiero estar aquí que en la pinche oficina. Ya picó la trucha, teniente. Vamos, en forma de abanico. Ni chingas, Garza. Me tienes bien nervioso, cabrón. Tú no te preocupes. Las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Buen dato del Pitarra, teniente. ¿Cómo la ve? Hay que cumplir lo que prometimos y a darle antes de que se nos peleen. Las armas al sitio, Garza. Las manos donde las pueda yo ver. No será tan fácil, teniente. No seas tonto, Garza. Ni peor es la situación. Podrán decir misa, pero no soy ningún pendejo. Si intentan venir por mí, será lo último que hagan en su perra vida. Entonces, atenten las consecuencias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás perdido! ¡Entrégate! Pues hasta ahorita no he conocido en una prisión. Ni pienso conocerla, cabrón. Así que aquí nos carga la chingada todos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! El operativo estuvo bueno, teniente, pero con esto no resolvemos nada. Nuestras broncas son otros. ¿Qué hacemos con esto? Pleito entre mafias. Déjenlo que se lo coman los buitres. Vámonos. Vámonos. Bienvenidos, señores. Gracias. Esta es su casa, cuando gusten visitarnos. Se acostumbran a dar la bienvenida, mujeres tan guapas como usted. Aquí estaremos todos los días. Variedad de muchachas no hay muchas, pero conmigo puede contar. Soy la dueña. Así como usted trata a los clientes, este lugar será un éxito. No soy así con todos. Vienen porque les gusta el ambiente. Nada más de entrar y verla a usted. Ya no quisiera ni irme de aquí. ¿Y cuál es su nombre, señor? Bueno, si se puede saber. Romeo Artuño y nada, señor. ¿Y yo con quién hablo? Azucena Barragán. Casada, por si le interesa. ¿Con su esposo? No pienso tratar. ¿Por qué no se sienta? Eso no puedo ni debo hacerlo, pero siéntanse en su casa. Con permiso. Parece que caímos en un lugar de tu agrado, Romy. Por aquí nadie nos conoce. Así es que, a gozar, que el mundo se va a acabar. Pues salud. Pues salud. Lo que se nos está acabando es el dinero. Ya veremos cómo lo hacemos para conseguir más billetes sin salirnos de esos terrenos. ¿No te dan miedo los incendios? ¿Y eso por qué lo dices? Esos parecen fuego. Y el fuego quema. ¿Ese fuego? Solo me interesa uno. El otro ahí te lo dejo. Ay, ¿cómo crees? Se ve que son hombres fuera de la ley. Eso el tiempo lo dirá. Yo nada más te decía. Ay, tú sabes. Se ve que su esposo y usted manejan varios negocios. El rancho es negocio de mi esposo y este lugar es cosa mía. Más claro ni el agua. Y dígame, ¿en qué puedo servirle? No nada. Solo venimos a ver si usted es menos agarrada que su esposo. Si usted me garantiza la seguridad de mi lugar, cuente con ello. Es un hecho. Con permiso, señora. ¿Y esa policía? Yo nunca la había visto. Ya estuvo allá en el rancho. ¿Y qué fue a hacer allá? Lo mismo que aquí. Vámonos. A trabajar. Colarte. No, no, no. ¿Qué se les ofrece, señores? Soy el Teniente Espinosa. Andamos en servicio. Necesitamos hablar con el propietario del rancho. Ahorita le aviso. Me dijo Teniente Espinosa. Sí, señor. Ahorita regreso. Ojalá que no sea un ranchero déspota, como hay muchos. Se ve buena gente, el trabajador. Sí, siempre los trabajadores son el reflejo de los jefes. A sus órdenes, señores. Soy Felipe Godoy. Soy el Teniente Espinosa. No hace falta. Con verlo, se mire que es una persona de bien. Gracias, señor. Bueno, han de venir acalorados. Les invito una cerveza. Claro, señor. Se lo aceptamos. Pero que sea un refresquito. Bueno. Chava, ven, traete unos refrescos aquí para los señores. Está bien. Estos se los consigo. Bueno, señores. Vamos a pasar a sentarnos, para estar más cómodos. Bien, señor. Pásenle. Pásenle, señores. Siéntese. Muy bonito, racho, señor Godoy. Bueno, poco a poco he ido agarrando forma. Los invito a comer. Si aceptan, para avisar a la cocina. Pues se lo vamos a agradecer. Pero la verdad es que nos ha esperado un superior. Bueno, entonces, ¿qué puedo servirles? Andamos atrás de unos asesinos. De casualidad. No ha visto nada por aquí. La verdad, no. Hemos estado bien tranquilos aquí, últimamente. Es normal que anden muy silenciosos, ya que los andamos buscando. Bueno, y no han preguntado en un bar, en unas cantinas. Es buena sugerencia. Por esos lugares, hay muchos tipos de personas. Bueno, yo les recomiendo la cantina, el mexicano. La dueña es mi esposa. Nomás díganle que van de mi parte, para que los atienda. Gracias, señor. Da gusto tratar con gente como usted. Pues, salvo lo que diga el teniente, el refresco lo dejamos para otra ocasión. Bueno, ya saben, aquí estamos para servirles cuando gusten venir. Vámonos, señor. Que lo mejor el señor lo doy. Igualmente. ¿Y qué creías? ¿Que yo era una mujer fácil? Yo nunca he dicho eso. Yo a ti ya te conocía. ¿Y de dónde? Te conocí en el bar Las Brisas de Austin, Texas. Pero, tú a mí nunca me hiciste caso. Si me hubiera fijado mucho en ti, ¿otra cosa sería? No sabes cómo soñé este momento. Oye, ¿tienes hijos? Con mi marido. Ni Dios lo quiera. ¿Y por qué no te divorcias? ¿Me estás ofreciendo matrimonio? Bueno, no tanto así, pero podemos recuperar de un perdido. Déjame lograr lo que quiero. Y después, tú y yo estaremos juntos para siempre. Me gustas y te esperaré. Señorita, ya tenemos varios días viniendo por aquí. Ahora sí nos podrán atender. Qué pena con ustedes. Hoy tenemos poca gente. Esperemos que sí. ¿Tardará mucho en salir? Hace mucho tiempo entró a su oficina. Tiene muchos papeles, pero pienso que va a terminar pronto. Esperaríamos un rato. Claro que sí. Como guste. Con permiso. Gracias. Es urgente tenderle una trampa a la gente espinosa. ¿Has pensado en algo? Por lo poco que sé, nos está buscando. Lo bueno es que no sabe cómo somos. Entonces voy a buscar a unos cabrones que lo enfrenten. Órale, ¿los puedes conseguir? ¿Solo para torearlos? Sí, con eso lo hacemos. Si les toca morirse, pues ni modo. No son pescaditos. Agárselo, gente. Les dieron pasaporte. Oye, ¿y si fue una banda contraria? No, no fue así. El último que enfriamos escupió todo. Razón de más para darle en la madre a los chotas. Pues órale, ponte las pilas. Déjame hago unas llamadas. Pero entienda, yo no puedo estar confesando a todos los clientes. Investigar es su problema. Es lo que estamos haciendo, señora. Tanta gente que viene aquí. Yo no puedo estar dando explicaciones. Por lo que tengo entendido, que usted es la que más trata con los clientes. Soy buena anfitriona. Me gusta dar la bienvenida a los nuevos clientes. Con gente como nosotros, no piensa lo mismo. Solo me desagrada que quieran que haga su trabajo. Le voy a decir una cosa. Es deber de los ciudadanos cooperar. A ver, a ver. ¿Es voluntario o por la fuerza? Está bien. Debo entender que no piensa cooperar. Debe entender que no deseo poner en riesgo ni mi negocio ni mi vida. Correcto, señora. Espero que cambie de opinión. Desde ahorita se lo digo. Ni mi personal ni yo vamos a cambiar de opinión. Está correcto. Nos seguiremos dando unas vueltas por aquí. Serán bienvenidos. Vámonos, muchachos. Debiste haberles dicho que se largaran. Debes tener prudencia para no serte sospechosa. Tienes razón, amiga. Estoy perdiendo el control. Tienes un matrimonio ejemplar. Tu esposo es muy comprensivo. La verdad que sí. ¿Para qué negarlo? Por eso quiero que te hagas cargo del negocio unos días. ¿Qué estás queriendo hacer, Azucena? Pasar unos días con mi esposo. ¿Pues qué pensabas? ¿Con todo y el olor a rancho? ¿No que no te gustaba? Aunque no lo creas, Ya extraño esos olores que antes no me gustaban. Es dura depelar la señora. Eso quiere decir que no soltó prendas. Es más fácil abrir una caja fuerte sin combinación. Es que es de entender. Le podrían quemar el negocio. Pero hacerse de sospechas también tiene sus riesgos. Así es. En esos lugares se manejan secretos como si fueran de confesión. Bueno, pues vamos a seguir moviéndonos. Vámonos. Buenas. ¿Eh? ¿Y cómo vas con lo que hablamos ayer? Hoy mismo queda. No nos va a costar mucho. Acuérdate, hay que cuidar el billete. Hombre, estos vatos están bien resentidos con Espinosa. Chance y hasta nos sale gratis. Vaya, cabrón, hasta que pienses con la cabeza. ¿Y esta señora del salón qué onda? No, no, no. Es otro rollo. Es nueva forma de hacer dinero. ¿Para qué le tiras? Es una mujer casada. La vas a dejar viuda y nos vas a dejar la broncota a nosotros. No, ya hablé con ella. Va a arreglar algo y a ver qué pasa. ¿Nos vamos a retirar o qué? Cambiar de negocio no es retiro. Ah, bueno. Vamos a llevárnosla tranquilita. Voy a ver a estos vatos. Órale, pues. Hasta. No me falles. No, no, no. Lo que es la vida. Ahora que no he estado aquí, te extraño el olor a rancho. Pues mira, qué feliz me haces. Pensé que te perdería. ¿Y dónde encontraría a alguien como tú? Bueno, habrá muchos que te quieran, pero como yo te quiero, lo dudo. Ay, pero te estoy quitando tu trabajo. Hombre, no te preocupes. Chava y Lleva saben hacer los colegios. Pero recuerda, al ojo de la mano engorda el caballo. Bueno, al ratito vamos a echarles unos picos. Pero uno. Porque si no, nos quedamos ya. Me da gusto ver los patrones tan contentos. Pues come no, Chava. Sí, la patrona es muy bonita. Y se ve que el patrón la quiere mucho. Yo creo que si pudiera, hasta el paraíso le compraría. Tal vez, pero no creo que lo venda. Por eso dije si pudiera. Oye, Eva. ¿Y ahora qué se te atoró, Chava? ¿Y qué me cuentas de la yegua que está enferma, esa que está por parir? Pues qué te cuento. Creo que trae la cría atravesada. Fue muy buena idea de que el patrón te contratara. Así tenemos un veterinario aquí en el rancho. Gracias. Sí, pues para cualquier emergencia, ni modo de salir corriendo a la ciudad. Así es. Chava. Eva, vengan. Dígame, ¿qué se le ofrece, patrón? Bueno, hay que descolgar los caballos para que ya se vayan a descansar, les den este tomate y un poco de pastura. Está bien, así lo haremos. ¿Sería todo por el día de hoy? Sí, es suficiente por hoy. Si yo estoy cansada, imagínate ellos. No, ni tanto. Déjame, voy con Osvaldo para que los descolgue. Eva, espérame, voy un poquito a poquito contigo. Sí. No hay nada que reportar. ¿Todo está bien? ¿Algún pendiente? Sí, ahora que lo menciona, es sobre los compradores de los potrillos. Ah, ok. Mira, diles que en unos diez días ya podemos tratar y que luego yo les hablo. Ok, yo les paso su razón. Con permiso. A propósito de llamar, déjame le hablo a Yolanda. No. Yolanda, ¿todo bien? ¿Ya fueron todos los proveedores? Estoy encantada. Y en un descuido, ya está te vendo en la cantina. Ya, en serio, en pocos días por allá nos veremos. Sí, claro. Si van los agentes, diles que estoy dispuesta a cooperar. Yo ya hablé con mi esposo. Ya cambió de opinión. Hasta pronto. Nos vemos. ¿Todo bien, mi reina? Sí. Todo bien. Yolanda es muy eficiente. Pues mira, el español era bien quisquilloso y le tenía plena confianza. Eso nos permitirá estar más tiempo juntos. Bueno, eso yo también lo agradeceré. Listo, patrón. Ya quedó. Hay que estar al pendiente con los potrillos, tenerlos preparados. Sí, claro. No me hubieras conocido. Capaz de que te casas con una yegua. Qué buen chiste. Bueno, Eva, ¿tienes comida o quieres que mande a traer? Muchas gracias, patrón. Aquí los muchachos van a ser un africano. Ok. Bueno, entonces aquí te dejo el pendiente. No, por favor, cualquier cosa me lo reporta. Ya nos vamos nosotros. Vámonos, amor. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, Sobala? Nada, mona. Conseguí estos. Son de los mejores. Está bueno, porque la cosa es complicada. No te preocupes. Sabemos lo que hacemos. Ya sabes que a Romy no le gustan las fallas. Y ya nos queremos deshacer de este comando de mierda. Dile que no se preocupe. Vamos a hacer. Está bueno. Confío en ti. ¿Me pasas el reporte? Claro que sí. Vale. Señor, yo creo que es mejor buscar por otro lado. A mí me late que sigue por aquí. Hay que seguir buscando. Es bueno seguir las corazonadas, teniente. Teniente. Chomaco me entregó este papel para usted. ¿De qué se trata, señor? Me late que no es nada bueno, pero hay que investigar. ¿Qué hacemos? Vámonos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó, señores? Así que asando malvaviscos. Si serás pendejo, ¿veniste a caer a la ratonera? Mejor se entregan. Y así no muere nadie. Se me hace que el que te vas a morir eres tú. Teniente, pensé que no llegaban. La vi cerca. Y no te dije que los pusieras a tiro. Y no dejamos a ni uno vivo para que cantara. Eso no tiene caso. ¿Qué crees, jefe? Porque estos no son los que andamos buscando. ¡Vámonos! Comandante Mejía, solo para avisarle que estos hijas están partidos de su madre. Sí. Sí, claro que sí, jefe. Sí, ya habíamos quedado. Sí. Claro que sí. Los animales ya los tengo todos reunidos. Sí. Ahí cuando yo le entregue, me paga también. Así como decía mi pueblo, dando y pajarito volando. Claro que sí. Allá lo veo. Ya encontré la forma de quedarme con todos los bienes de mi marido. Sí. ¿Y yo qué papel juego en todo eso? ¿Que te encargues de eliminarlo? Mira, yo elimino gente por dinero. ¿Tú qué me ofreces? Yo te ofrezco el control de todo el rancho para que vivas tranquilo toda la vida. Se oye muy bien, pero siempre es mejor tener una coartada. Pronto, él va a vender unos caballos. Se podría fingir un asalto. Va a traer mucho dinero y todo eso sería de ustedes. Bueno, tú nomás dime dónde y cuándo y lo hacemos. Mira, aquí encontrarás todo lo necesario. Y si todo sale bien, a vivir felices toda la vida. La señora ha estado viniendo poco porque se la pasa en el rancho. Es bueno saberlo. Conocimos al señor Godoy y me parece que era mucho su esposa. Es un hombre de esos que ya quedan pocos. Y sí, muy fina persona. A todo esto, me dijo la señora que está dispuesta a colaborar. Seguramente, a petición de su esposo. Hay que entenderla. Ella cuida mucho su negocio. Sí, después de todo lo comprendí. Por cierto, esos hombres raros que vinieron ya no han vuelto por aquí. Pero puedo asegurarle que siguen en estos terrenos. Se ve que conoce muy bien su trabajo. En este oficio, uno se sigue enseñando con el tiempo. Gracias por sus atenciones. Ese Romy anda bien metido en su nuevo negocio. Pues, ¿cómo no? Por lo que me platicas, va a sacar buena lana y sin despeinarse. Puede ser. ¿Y de los federales, qué onda? De la chingada. Le dieron piso a Zabala y a su gente. ¿Y la van a dejar así? No, ni madres. Esas deudas se cobran. Sí, háganlo. Zabala era buen amigo. Oye, ¿y de qué van a vivir mientras esos perros los tengan cortos? Pues puede ser que el cambio que quiere hacer Romy no funcione. ¿Y dónde anda el cabrón? Ese cabrón ya no saca la nariz del pinche salón. Pues ojalá y le salga el tiro y se les compongan las cosas. Oye, güey, pues vete de aquí y no me conviene que te vean. Pinche miedoso. Ya me voy. Ahí la vemos. Órale. Unos problemas que se meten estos vatos. Vamos a cabalando las tarimas para completar el pedido. ¿Qué pasó, Eva? ¿Te fuiste de parranda anoche o qué? Estás muy desvelada. No, no. Nada de eso. La cría venía atravesada. Ok, pero ¿hay algún problema? ¿Todo está bien? No, no, no. Todo salió muy bien, gracias a Dios. ¿Y quién está cuidando la yegua? Pues Baldo se quedó con ella. Ok. Patrón, si usted me lo permite, quisiera irme a descansar un ratito. Dormí toda la noche y estoy muy cansada y con hambre. Mira, ahí traigo unos lonches en el carro y unas sodas. Ve y desayuna algo y ahorita pasamos y te llevamos a tu casa. ¿Segue, patrón? Sí. Muchas gracias. Ándale. Bye. Bueno, chava, vámonos. Ahí traigo el dinero de la venta y tú sabes, no quiero andarlo paseando. Mejor hay que irnos para y lo recusitar de una vez. ¿De una vez? Sí. Bueno, chava, vámonos. Ya ves, la mujer ya está dormida. Así es. Hay que pasarla a dejar a su casa para que se eche un baño y descanse. Pues vámonos. 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 ¡Vámonos! ¡No, Felipe! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser cómo pudo suceder esta desgracia! ¡No! Señora, todo fue muy rápido. Yo iba dormida en la camioneta y escuché los disparos y después vi al patrón y al chavo muertos. ¿Pero no viste nada? No, señora. Se lo aseguro. Nada. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Solo acudimos a las detonaciones, pero desgraciadamente llegamos tarde. ¿Y ustedes no vieron nada? Como les dije. No, señora. Llegamos tarde. No es posible que la muerte de alguien tan bueno como Felipe vaya a quedar impune. El caso se va a resolver. No va a quedar impune. ¿Qué piensas hacer? ¿Inventar culpables como siempre lo hacen? No, es mi estilo. Voy a encontrar al responsable. ¿Tiene algún sospechoso? Sí, hay sospechosos. ¿Podría saber yo quién? Por ahora no le puedo decir nada, señora. Bueno, ¿y qué puedo hacer para ayudar? ¿Sabe usted si su esposo trae algo de valor? Felipe se reservaba muchas cosas precisamente para evitar algo como lo que sucedió el día de hoy. ¿Portaba armas? Lo único que puedo decirle es que él era enemigo de la violencia. Es extraño que a dos personas, sin portar armas y sin nada que robarle, los hayan matado con esa hazaña. La verdad, había cosas que él no me confiaba. Le enviaré elementos a los servicios funerarios para que usted esté segura. Ni se preocupe. No voy a tener fuerzas para asistir. Está bien, señora. Respeto su pena. Y si me perdona, me voy a mi cuarto. Me siento muy mal. Teniente, la muchacha nos tiene una sorpresa. Dígame, ¿qué pasó? El patrón sí traía mucho dinero de una venta que acababa de ser de unos potrillos. Al parecer, la señora no lo sabía. Sí. Ella sí lo sabía, se lo aseguro. ¿Y por qué estás tan segura? Porque el patrón mismo nos lo dijo, a Salvador y a mí. ¿A poco su patrón les tenía tanta confianza? Pues la verdad, él no era un patrón para nosotros. Él era como un santo. No puedo pensar que sus asesinos se vayan a quedar como si nada. Primero cuéntanos, ¿por qué la señora sí lo sabía? Porque ella sabe todos los movimientos de este rancho. Un momento. ¿Dijiste los asesinos? Sí. Eran dos. Yo vi cuando ellos se iban. Nos vas a tener que acompañar. Y en otro lugar, nos platicas todo. Aquí hay mucho riesgo. Y sí. La patrona se ha estado comportando de una manera muy extraña última. Pues vámonos. No hay tiempo que perder. Arre. ¿Cómo andas, cartuchos? Una rafa ha ganado más. ¡Ut! ¡La madre! Pues ya está teniente. Sí, pero andas lejos. Nos venimos a meter al pinche matadero. Pues nos paso por allá brincando teniente. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son ellos! ¿Son ellos? ¿De qué hablas? De los que mataron al patrón y a Chava. ¿Estás segura? Sí. Yo los vi bien clarito. Esas caras no las puedo olvidar. ¿Y por qué los siguieron? Subimos una corazonada, teniente. ¡Vámonos! Voy a mandar el levantado al compañero. ¡Central, central! ¿Qué te mando? ¿Qué nota? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Nos hubiéramos enfrentado, Romy Ya nos habíamos quebrado a uno ¿Qué te pasa, Buena? De puro milagro La salvamos ¿Por qué dices eso? Suerte de llevarnos uno por delante ¿Y ahora qué vamos a hacer? Trataré de vender el rancho Para alargarnos de aquí ¿Tu romance? ¿Ya terminó? No, eso no Pero voy a ir a ver a Becerra A ver si me quiere comprar el rancho Ese tipo es muy peligroso Más vale no salirle con una burrada Son terrenos que no tenemos que pisar ¿Se te brunce? Mira, si tienes miedo Lárgate La puerta está muy grande No digas eso, Romy Yo contigo jalo para donde tú digas Así está mucho mejor ¿Sabes qué? Tráete mejor dos cervezas Para bajarnos el coraje Órale A ver Eva Platícame con calma ¿Por qué no le dijiste nada a la señora? Pues como ya les había dicho Ella dejó de darme confianza ¿Y dices que don Felipe y a Salvador los estimabas mucho? Sí No sabía cómo explicarlo Chava era como un hermano Y el patrón Era como un padre para mí Ni ganas has de tener De volver al rancho Pues verá que sí Ahí hay muchos animalitos que me necesitan A lo mejor ya ni te van a pagar Los animalitos saben cómo agradecer Yo con eso tengo Eres muy noble, Eva Mereces un premio Aunque se castigue a los asesinos Con eso me doy por bien pagada Y a todo eso ¿Qué haces en el rancho? ¿Cuál es tu trabajo? Pues soy la veterinaria Me encargo de cuidar a los animalitos Y hacer que ellos estén bien ¿Y tú haces eso solita? No Hay otros que me ayudan Pero tú eres la jefa de todos Pues la verdad es que sí Pero no me gusta sentirme Por encima de nadie Esperemos después de que se haga justicia Que encuentres un buen trabajo Para que sigas cuidando a los animales Pues Dios lo oiga Yolanda Ya llegaron los llalos Que estamos esperando para abrir Muy bien, gracias Hola, Yolanda Hola Pensé que no vendrías Ya no aguanto estar allá Veo a Felipe por todos lados Al principio Debe ser difícil superarlo Yo pienso que aquí Con la música y el ambiente Va a ser mejor Deseo que así sea Y pronto puedas superarlo El golpe ha sido muy fuerte No te imaginas lo que estoy viviendo ¿Y dónde será el cepelio? No habrá cepelio ¿Cómo está eso? ¿Entonces? Felipe dejó pagado Un servicio funerario Será cremado Y sus cenizas serán depositadas Donde él lo indicó ¿Quieres decir que nadie Le hará compañía? No lo veo necesario Bueno, es que pensé que... La verdad no lo soportaría Y eso de estar llorando Por todos lados No es de mi agrado Está bien En todo lo que yo pueda Te voy a apoyar Voy a estar en el privado A menos de que sea necesario No me molestes, por favor Debo suponer Que de verdad Vas a estar sola Aquí está su cerveza Gracias Buenas tardes, señorita Yolanda Buenas tardes ¿En qué puedo servirle? ¿Me permite un momento? Claro que sí ¿Puedo hablar con la señora Susana? No creo Se fue a su privado Y dejó dicho Que nadie la molestara En cuanto sea posible Dígale que sabemos Quien mató su esposo Se lo diré Pierda cuidado Vamos a dar una vuelta local A ver qué encontramos Por acá Pues adelante ¿Y usted piensa jefa Que valdrá la pena Hablar con ellos? A mí me vale Pitos lo que valga Nos vamos a hacer presentes Eses pinches federales Se creen muy chingones Vamos Qué bueno que lo miro Nos vinimos a poner a sus órdenes Le agradezco su apoyo Pero tal vez Nos lleguen refuerzos Soy la oficial Mejía Si nos necesita No duden en llamarnos Gracias Lo tendremos presente En lo del señor Godoy Se avanzaría más Estando unidos Cuestión de que tenga algo en concreto Y lo hablamos Con permiso Oiga teniente Es oficial Es más larga que la cuaresma Esta quería ver Que nos acaba Trabaja más para el otro bando Que para el de nosotros No lo dude ni tantito Vámonos ¿Y cuál es la urgencia de vernos? Hay problemas ¿Qué tan graves? Hay que vender todo Y largarnos de aquí Eso no es fácil Yo todavía no tengo Los derechos del rancho Espinosa Ya llegó con nosotros ¿Qué? Así como Lloyd ¿Y eso cómo fue? Tuvimos un enfrentamiento con él Y por poco Nos la libramos Maldita sea ¿Y qué vamos a hacer? Voy a ver los papeles de compraventa Y te aviso Vete para el rancho ¿No nos darán menos? No importa el que nos den La cosa es no caer en la cárcel Está bien Bueno Allá te veo No cabe duda Que entre ese asesino Y la señora Hay una relación Esa evidencia Esa evidencia Es muy fácil De echar abajo Lo dicho por Eva Está acumulando pruebas Si la señorita Yolanda Aporta Iríamos mejorando Parece muy leal A la patrona No será tan fácil Leal o no Hay que averiguarlo Sigamos por aquí A ver qué más encontramos Yolanda ¿Sucede algo? Yo ya me voy al rancho No encuentro mi lugar En ningún lado El agente Espinosa Quiere hablar contigo Eso puede esperar Yolanda Bien ¡Gracias! Le dio mi razón a la señora Susana. Salió tan deprisa que ni me escuchó. Ni hablar. Iré por ella. A donde quiera que se encuentre con la orden de un juez. ¿Qué está pasando? Dígame, por favor. ¿Podemos confiar en usted? Por supuesto que pueden. Se los juro. Descubrimos que la señora tiene relaciones con el asesino de su esposo. ¿Está usted diciendo que el hombre del jorongo es el asesino del señor Felipe? Así es. Nunca supuse que llegaría tanto. ¿Sería capaz de declarar todo lo que sabe ante un juez? Yo le brindé mi amistad sincera, pero eso no lo puedo pasar por alto. Entonces, ¿contamos con usted? Sí. No puedo ser tapadera de algo tan espantoso. Esté pendiente. La citaremos en cuanto sea necesario. Seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos, porque esto se está poniendo muy caliente. Está bueno, Romy. Aquí te espero. Mira, mi amor. Aquí está lo que te prometí. ¿Y está completo? Completito. Yo mismo lo conté de uno por uno. ¡Qué bien! Nada más que hay un pequeño problemita. Que no es problema porque lo tienes que firmar. Porque si no, esa persona nos puede matar. Es muy trabajoso. Pues lo firmamos para ese problema. Todo fuera por eso. ¿Y ahora qué sigue? Pues nada más entregárselos. Y después, tú y yo a darnos una vida de lujo. ¡Perfecto! ¡Vámonos, bolas! ¡Romy Ortuño! ¡Entrégate! Contrario pura madre. ¡AH! ¡MADRE! ¡AH! 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 ¡OH! Tapia, ve por la mujer. ¡Entrégate! ¡No te muevas! ¿Estás armada? Más te vale que no me mientas. ¡Vamos! ¡Muévete! Aquí tiene a la señora, Teniente. He visto casos de traición, pero como este, nunca. Quiénsela. Camina. Rápido. Una misión nomás resuelta, Teniente Espinosa. Hazte cargo del levantamiento. No te preocupes, yo me encargo de eso. ¡Central! ¡Central! ¡Listamos por este! ¡Central! ¡Central! Gracias por ver el video.